Música 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 ¡Ay, señora! ¡Viva así! ¡De mañana soy un salón! ¡De mañana soy un salón! ¡Ay, señora! ¡Viva así! ¡Cómo lo voy a llorar si se me ha vuelto la gallina! ¡Se me ha vuelto la gallina! ¡La gente va a bailar por la gallina! ¡Se me ha vuelto la gallina! ¡Se me ha vuelto la gallina! ¡Aceptame mi morra! ¡No me muerto! ¡No me sobran! ¡La gallina! ¡Para la gallina! ¡No me sabe mi morra! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!